Hola a todos, soy Skade, y bueno, hoy os traigo un vídeo ya que hacía tiempo que no subió un vídeo, porque no me apetecía mucho, pero bueno, ya estoy aquí. ¿Con qué? ¿Con un personaje nuevo? ¡Qué raro! Sí, qué raro, yo con un personaje nuevo. Bueno, esta vez un SRAM. Dice, ¿ya te hiciste uno? Sí, me hice uno, pero es que... me han venido ganas, ¿vale? Me gustan los SRAMs y este me ha encantado y he dejado el panda cuando he visto que está tan guapo. Porque en principio no iba a dejar al panda, pero al ver que está tan guapo sí lo he dejado. Estoy vendiendo las cosas. Y bueno, tengo que darle muchas, muchas gracias y un saludo hace enorme a Lord Félix, que me ha ayudado muchísimo, porque tenía yo el SRAM, me lo acabo de crear, nivel 2, estaba en Incarnam, que había hecho la misión esa de Incarnam desde el principio, y era nivel 2. Y estaba en la misión del Jalato Real, viene, me regala un MK, es un colega que tenía, y me regala un MK, me ha ido a pasar todas las memorras de estas de nivel bajo con los logros y subo al nivel 50 en 40 minutos. Y después al día siguiente me ayuda en Benelripata, bueno, gemas de Benelripata y subo al 105 volandísimo. Muchas gracias, o sea, muchas gracias. Así que nada, os enseño el set. Soy 110, de hecho ya he subido 5 niveles ahí a dope de Powa, practicando con el SRAM. Y bueno, ahí veis los stats. 11.5, uno de alcance, 453 de Inte, 2044 en vida, algo de ají para que no me plaquen, y el set es la polla. Set Bresqueforque, Bresqueverser Cofre, joder, hay el nombre que le pone la gente de DOFUS, el set entero de Bresqueverser Cofre, que me parece una puta burrada. Ahora os lo enseño, porque es que es muy buen set, da mucha vida y mucha Inte por 3 partes y encima te da un PM el bonus. Es muy bueno. Después un Jalano de 100 vidas y un PA. Una barriguita Limbo de 50 vidas, que me cago en la puta porque la compré sin alcance. No me di cuenta. Viva mi retraso. El brazalete Team Motif, 8 Motif, que no había ninguno de Inte que viera que molaba y este daba daños y digo, ¡ay, qué chulo! Y encima de la potencia, me ha gustado. El amuleto Marran Argola, por lo mismo, no hay mejores amuletes de Inte. Y la capadora, la capa homologada de los niveles 100 más. Capadora. La exploradora, sí. Astuto, es que me suena mucho a Tito MC, tío, este. Este trofeo, para los que sepan quién es Tito MC, no recuerda al Tito MC astuto. Bueno, en fin. El astuto, avistador, hiperactivo, sobreviviente mediano, sabio mediano y robusto. Me gusta mucho el ret. Vamos a darle al Putsch Ingvald. Pensad que eso hay 110. Me parece muy buena vida para nivel 110. Y a ver, contra el tío este. Le meto un poquito de esto. Ahí veis cómo pega. Y la tercera, porque ya llevo a Bost, este sería. De 370 más o menos es el máximo daño. Ahora le pego con esto. Ahí veis que pega bastante bien. Ahí veis los daños. ¿Qué tal son? ¿Veis? 379. O sea, esto que veis aquí encima del cursor es la gran mentira más grande del mundo. Nunca sale como dice. Y me cago en él, porque más de una vez digo, ¡ay, sí, lo mato! Y una polla, no lo matas. Se queda 50 de vida. Y dices, ¡mierda! Me mata él. Porque te lo has jugado todo. A matarle y no lo has matado. Porque esta mierda de Dofus es asquerosa. Y le voy a meter aquí un compito rápido. De unas, no sé, dos más. Entonces, normalmente así ya mato, con este combo ya mato a cualquiera. Porque haces así, sin boost ni nada, y a chuparla. Porque piensa que a estos niveles poca gente tiene más de 2000 de vida. Y como ya le ha sido bajando, tantas trampas le hacen muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Me gusta mucho el set. Y me parece una burrada. Ña, ña. Las llamillas ahí potentes. Y lo manda con una llamilla. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a echar algunos desafíos, porque Coliseo no creo que me dé... O sea, sería muy largo el vídeo. Voy a echar algún desafío a ver si hay alguien. Si no, corto el vídeo y... Y pongo un desafío aquí, guapo. Me parece una putada que ahora estén tan chetos los zurcas. Porque me ven las trampas. Me ven los combos con percepción. Y eso es una putada, ¿eh? Pero una putada gorda. Bueno, no hay nadie. Voy a parar el vídeo un segundo. Un segundo. Bueno, ya está. He entrado en bucle. Este timador, ¿qué nivel es? Molteir Tremo. Este Okra. Se va. Adiós, señor Okra. Bueno, paro. Señor Zurca, señor Zurca. ¿Qué, señor Zurca? Sporgato. ¿Aceptas a Sporgato? Dime que sí. Sporgato acepta. Bien. Contra un Zurca, la raza más over del juego. Bien. 141, me pasa unos 31 niveles. Pero no pasa nada. ¿Desafío? Interrogante, estoy desafiado. Por algo será. Tengo igual de vida, ¿ves? ¿Ves? Me pasa 31 niveles y tiene la misma vida que yo. Tengo un poquito más. Eso sí, el daño no vamos a discutir. Tendrá más daño 30.000 veces que yo. Es un Zurca y con set maxi, ¿sabes? Y se me va a acercar... ¿Cuál perrilla? A decir, ¿y en qué te mato? Y no, no me va a matar. O sí. ¿Quién sabe? Creo que el combo lo armaré aquí. Le pongo esto aquí. Para que no venga. Porque no me apetece... Hacerme invisible aún. Nunca me gusta hacerme invisible el primer turno. Es una manía que tengo. No sé por qué. No te des tantos PMs. Te voy a quitar 5 PM. Aunque no quite 5. 5 te voy a quitar. 3. ¡Hostia! Le he bajado bien PM. No, llegas por una creo. Dime que... Vale, no. Con eso sí. ¡Eh! Tampoco pegas tanto. No... Te me acerques. Hijo de puta. Voy a ponerme aquí. Para que no me pille con... Con nada. ¿Y ahora es cuando abandonan? Sí. Siempre abandonan. Siempre. Siempre. Ja. 41. Ya estás muerto. Te he pegado 41, chaval. ¿Cómo no vas a estar muerto con un daño tan bestia? Llevas arco hecho con la raíz de abracnido. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio a tu nivel llevas ese arco? ¿Estás de coña? ¿En serio? Me he quedado sin palabras. Sí, sí, me he quedado sin palabras. No... Tiene... Este señor es... Superior a mí. Tiene... El arma perfecta. Para ese nivel. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con esos 10 PM? 11. Y 400 y 50 que me has dado. Hasta luego. Majete. Soy... Me has encontrado. Uy... Me vas a matar. Sí. Toma, marcazo. ¡Ja, ja, ja! A ver, voy a ponerle... Otra trampilla por aquí. Vete por ahí. Voy a ponerle esto aquí para que no escape. Y ya me ya. Si sois SRAM, si estáis viendo que soy el SRAM más cancerígeno del mundo, decídmelo, en serio. No sé jugar aún bien con SRAMs. Y no me pasa nada. O sea... Normal que si es que juegue mal. Anda, cómetelo. Ahí está. Venga. Ñam, ñam. Vale, mierda. Se ha comido el conbontero. Quería meterle con... Con concentración de chakra, pero... No ha sido posible. Oye, me has bajado mucha vida. ¿Qué tal, gatito? Eso de moverse a uno está bien, ¿eh? Y los daños con ñamilla ultra opes. Tres turnos sin visibilidad. No te vayas a por el gatito. No te vayas a por el gatito. Llegas. No te vayas a por el gatito. Me cago en su puta madre. No te vayas a por el gatito, hijo de puta. Sí. Vas a pegarme. Sí, ya los... Vas a pegarle al doble. No, vale. 500, tío. 5 en alcance. Se ha dado eso. Váyase... A... La perca. A ver si no me mata. Vale, me mata por la ruleta, tío. Me mata por la ruleta. Estás de coña, tío. No, no me mata. Y se le acaba contragolpe. Contragolpe. He ganado a un zurca. Me cago en él. No, pero el setac... Tienes... Es 1119. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. No me mates, tío. O sea, te iba a ganar. Déjame en paz. Esto aquí. Y esto le mata. Digo yo. Y... Y ya está. Me voy. Corro mucho. Ahora se le acaba contragolpe. Se queda con poquísima vida. Y vaya donde vaya, se va a morir. Murió. ¡Vamos! Joder. Me ha gustado la pelea, ¿eh? Contra el zurca este que tiene 31 niveles más que yo. Y que el hijo de puta lleva el arco de la raíz de abranquido. Pero bueno. Es 31 niveles más que yo. Se dice pronto. Yo soy un banco con el zurca. Ay, con el zurca, con el SRAM. Bueno. Poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Qué os parece mi SRAM? ¿Qué os parece como juego? Y nos vemos en la próxima, gente. Adiós.